La temporada 21-22 se proyecta algo difícil por cuanto vamos a pasar todo el verano bajo la influencia del efecto de la niña, lo cual normalmente trae cielos muy diáfanos, muy despejados, con altos niveles de radiación solar, altas temperaturas, bajas humedades relativas, especialmente en horas del mediodía, y eso crea condiciones muy favorables a daños en la fisiología de las plantas. El sex térmico tiene no solo efectos sobre el menor crecimiento, sino también puede afectar fuertemente la división celular en forma muy temprana, haciendo que se produzca una mayor incidencia de frutos dobles, particularmente en cerezos, o frutos con piel oscurecida, que es el caso de los nogales, lo que es una causa de pérdida de valor o rechazo incluso en los mercados de exportación. Es muy posible que este año sea un año en el cual tengamos una caída en los niveles de embalaje y un aumento en los rechazos en los niveles, en la recepción de la fruta en los mercados de destino. En poscosecha, en el momento en que están haciendo las reservas para la temporada siguiente, normalmente estos años afectan a la temporada que sigue, habiendo un menor vigor en la brotación, afectando a la calidad del frío invernal, por cuanto un árbol que tiene menos reservas tiende a aprovechar menos el frío, viéndose finalmente afectada la inducción de la temporada siguiente, lo cual puede producir no solo una menor cuaja, sino también problemas de calidad en la fruta del año siguiente. Normalmente estas temporadas donde los niveles de estrés térmico tienden a subir, afectan no solo a la producción de este año, sino también a la producción del año siguiente. De modo que este año nos estamos jugando prácticamente dos años de producción. Durante las últimas temporadas hemos tenido resultados consistentes en lo que son nuestras familias de bloqueadores solares, como son el Suncrop, el Cool Protect y el Oasis. Automáticamente la planta regula con la aplicación de los bloqueadores solares su ambiente fisiológico, aumentando lo que es la fotosíntesis y por lo tanto generando mayor cantidad de carbohidratos que van orientados a lo que es el calibre y también a la calidad de la fruta. Otra de las características que tiene es que puede disminuir el porcentaje de rechazo que se produce en la exportadora. Todos tienen certificados orgánicos BCS, OMRI, Bioaudita y también certificados del SAC. Contienen surfactantes y adherentes, lo que ayuda a disminuir la dosis en relación a los bloqueadores de primera generación. Su pH es neutro, por lo tanto lo hacen muy compatible con lo que son los fitosanitarios y bioestimulantes que pueden aplicarse en conjunto con nuestros bloqueadores. Un par de aplicaciones de bajo costo puede obtener una alta rentabilidad en la producción del huerto. Para más información sobre cómo funciona te invitamos a revisar nuestra página web o contactar a nuestros zonales regionales.